... ¿Cuánta historia encierran las piedras de nuestras esculturas, de nuestros monumentos, verdad, Julio? Claro, como decíamos antes, son las huellas que han ido dejando, pues fijaros, los fenicios, cartagineses, romanos, las invasiones bárbaras, los árabes, las reconquistas, todo el siglo XVIII. Es decir, que realmente eso se va plasmando y si se sabe ver, que hay muchísimos artículos de historiadores muy bien hechos, te das un paseo en un zoom del tiempo, ¿no? Yo me imagino las primeras naves fenicias que vieron que este sitio podía ser óptimo para sus comercios y ahí empezó ese Cádiz pequeño, si quieres, pero como punto clave de todo lo que tenía que venir después, para los metales, para los vinos, las sedas, etc. Entonces, sobre ese estamento, uno encima del otro van las culturas poniendo sus sellos. Cádiz lo podemos ver a favor de Julio César, que celebra la Batalla de Munda cuando viene a vencer aquí a los hijos de Pompeyo y se va al castillo de Santipetri y llora delante de la estatua de Hércules diciendo, Alejandro Magno con mi edad ya tenía medio mundo conquistado, yo apenas he empezado y soy mayor. Te puedes encontrar muchísimas historias de personajes que han visitado Cádiz. Quevedo también tiene un pobre barquilla mía entre pequeñas corrotas, otra poesía sobre Cádiz. Cádiz Cervantes habla de la almadraba y de todo lo que había en esa farándula del comercio por las costas de Cádiz. Una almadraba aquí muy cerca de Cádiz, que fíjate si hay cosas. Julio, y siempre la historia unida a la geografía y Cádiz siempre comoteando el horizonte, siempre mirando a lo lejos las personas que nos visitan, que nos llegaban siempre, por esa riqueza tan grande que nos rodea, ¿no?, el mar. Y ha habido épocas, épocas tristes, ¿no?, para la economía gaditana. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido siempre esa riqueza que nos llegaba del mar a Cádiz y cómo a través de los años ha ido decayendo un poco. Las primeras culturas que hemos hablado, bueno, fue un comercio normal muy equilibrado. Es cuando, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, después de descubrir América, donde tanta riqueza va y viene de España, se elige a Cádiz Felipe V, que es el borbón que viene después de los, del anterior, de los Osburgo, de los... Y entonces pone aquí la casa de contratación. Significa que todo el comercio con un monopolio que salga de España para las Indias o vuelva tiene que pasar por Cádiz. Y aunque no descargue la mercancía aquí, que vaya a Santander o Barcelona, tiene que contratar y reflejar lo que hay. Pagar el canon, ¿no? Fijaros. Esa riqueza lleva ya un montón de cosas. Vienen franceses, vienen holandeses, vienen italianos, traen sus costumbres, traen sus casas de contratación, traen las compañías de seguro, las consignatarias, traen sus barcos y su forma de ver la vida. Y eso se va formando una amalgama, un crisol. Después, claro, ¿qué segunda consecuencia? Cada vez que España entra en guerra, los ingleses, sobre todo, contra nosotros, al cuello de Cádiz. Es decir, si estrangulamos la riqueza de España vía Cádiz, estrangulamos la fuerza que tenga para guerrear contra nosotros. Entonces, pues Cádiz tiene muchísimos ataques, desde la época de Barba Roja, Drake, el conde ese, la época de Nelson en la batalla de San Vicente, cerca de Trafalgar, el propio Trafalgar. Es decir, que Cádiz siempre está en el punto de mira para robarle, para esquirmarle, para asfixiarla. Y Cádiz tiene muchísimos altibajos donde tiene que subir y bajar. Cada vez que estamos a favor de alguien se quedan los personajes franceses. Que pasamos a favor del inglés se tienen que huir los franceses. Entonces, bueno, siempre ha habido un movimiento tremendo aquí. Y debido a eso, ¿cómo va aprendiendo el gaditano? ¿De qué le va sirviendo al gaditano esas luchas, no? De ese poder que tiene Cádiz, no? A lo largo de toda la historia y de todas estas personas que quieren esos países, no? Claro, ese continuo altibajo, aparte de ser una ciudad de espíritu caribeño, de esta luz tan grande y tal, pues le hace aceptar las dificultades con otro talante. No veremos nunca unos grandes follones aquí que se nos puede tachar muchas veces de apatía, y quizás tengas razón, pero al mismo tiempo es un talante de afrontar las dificultades distinto. Y eso viene de este continuo, ya te digo, altibajo. Ahora acabamos de tener unas inundaciones, que es que es una zona catastrófica para la ciudad. Realmente se han perdido muchísimos coches necesarios para trabajar, muchísimas personas apenadas. Sin embargo, pues, ese sol y la gente están lentamente acudiendo a sus seguros con un talante que sabe Dios de dónde viene, pero que seguro que viene de la historia pasada. La forma de ser del gaditano, ¿verdad? La forma de ser. De enfrentar los problemas y de a pesar de todo, se ríe de janeiro y de lo que sea, ¿no? Y afronta la vida con alegría, que eso para otras personas dicen, hay que ver que siempre están de fiesta, pero no dejamos de trabajar, no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero con alegría, ¿no? Con la sonrisa y con la alegría en la cara. Que todo, tú sabes que la virtud tiene un equilibrio entre defecto y virtud. La persona callada dice, qué sensato es, pero también puede ser que sea tímido. Por lo tanto, esa alegría bien encausada, pues, sería el ciento por uno. Es decir, que está bien canalizarla por el Cádiz, por el Carnaval, por la Semana Santa, pero también por el trabajo de calidad, por imaginar nuevas oportunidades de negocio, por estar lo que se llama aquí al Likindoi, a verlas venir, a ver por dónde vamos tirando. Al tanto de lo que ocurre. Al tanto. Y esa, por eso, subiendo esa creatividad que tiene Cádiz, de nivel, un poquito de nivel, y ahí tenemos responsabilidad la universidad, los políticos, el periodismo bien hecho. Subir y decir, mira, tenés estos valores, pero con un poquito de nivel, el ciento por uno. Y estoy seguro, los alumnos que estudian en la Escuela de Ingeniería, muchísimos están triunfando en empresas en España, pero enriqueciendo a Madrid, enriqueciendo a Barcelona, enriqueciendo... Ojalá pudieran dejar sus pestañas aquí. En su tierra, a ver. Pero hace falta que todos miremos en una misma dirección. Y también, Julio, la huella, esa huella de la persona, porque casi como si fuera una persona, ¿no? También tienen su huella en la piel. También se nota esa huella en la piel de nuestra tierra, hasta en los barrios, ¿no? La poca distancia que hay entre un barrio pobre, un barrio de la alta burguesía. Cuéntanos un poquito cómo fueron surgiendo a lo largo de la historia y cómo fue dejando esa huella en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras calles, ¿no? Pues fíjate, llega el comercio, y ya se ha repetido en otros programas, como la casa de Cádiz refleja en sus tres niveles, el almacén, las oficinas, el segundo piso más alto. Bueno, pues cuando hay muchísimos armadores que ven desde las torres a la llegada de sus barcos, esas casas son ricas. Se ven en la calle Ancha, se ven en la Plaza de España. Pero la calle Ancha, y te mueves un poquito, y está en casas muy dignas, pero más humildes en economía, que es toda la calle Buenos Aires, toda la calle Ventidero. Pero no hay tensiones, parece como que se coexiste y el calitano se mueve tranquilamente. Y si hay una fiesta en la playa, no verás un sector rico y un sector pobre. Una familia más pudiente, otra menos pudiente, pero mezclado. Y vas al trofeo, pues lo mismo, es decir, que en ese aspecto Cádiz sabe mezclarse bien y sabe convivir bien, no hay castas ni hay desprecios. Las personas en el carnaval están mezcladas y no se nota nada. Y ese es un valor muy importante, eso da una flexibilidad de carácter. Hay la tirantez propia de querer ser el mejor, de querer ser el mejor de los mejores, ¿no? Esa es la tirantez. ¿Qué más podríamos decir de esta tierra que tanto queremos? Pues fíjate, mira, ahora vamos a vivir el Cádiz 2012. En la historia como oportunidad de cambio, como oportunidad de negocio. Y el Cádiz 2012, hay que verlo así, como el desempolvar de los baúles, de lo que fue el Cádiz glorioso, de la cuna de las libertades, donde España era en la época del asalto de Napoleón, lo que quedaba era San Fernando y Cádiz, el último reducto de españolidad junto con Sudamérica. Pues si estamos sacando eso entre todos, que veamos cada uno que puede aportar ahí. Engalarar los bares, mejorar las tapas, mejorar los museos, respetar las fachadas, participar en los actos, imaginar productos nuevos, desde un cenicero que es Cádiz constitucional a cualquier otro producto. Enamorémonos del proyecto, porque es una especie de mini-expo, un mini-expo anclada en eso. Y todos los demás, pues tenemos una responsabilidad de acercarnos con el mismo espíritu liberal. Tú fíjate que en la iglesia de San Felipe, en el de Cádiz, convivieron a francesados, liberales, fernandinos, la iglesia, gente del pueblo. Y apretando un poquito la cintura y cediendo lo que se podía ceder, hicieron un texto común. Pues ahora nosotros tenemos la misma obligación de acercarnos sin peleas, sin protagonismo. Qué de peleas hay hoy en día, ¿verdad? Y en aquella época todo era discutir, ¿no? Por hacer una carta magna justa para todos los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Y hoy en día, ¿cómo nos peleamos todos los partidos políticos del color que sea, no? Del color que sea. Por querer ser el primero, no. Efectivamente. Parece como si quisieran ir poniendo su banderita, este edificio es mío, esta acción la he hecho yo. Pero el dinero es de Cádiz y la oportunidad de cambio es de Cádiz. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que el enemigo no es el francés, sino es el paro, es la incultura que nos puede llegar, es la falta de oportunidades de negocio. Si todos miramos que estamos solos en la bahía, cuando estamos mancomunados, pero la ciudad de Cádiz es una ciudad que hay que entrar y hay que venir es profeso, no es una ciudad de paso. Bueno, pues aprovechar ese tirón y ese predicamento que están poniendo la gente de bien para que nos enamoremos todo ese proyecto como punta de lanzamiento. De momento hay pequeños signos. Tú decías antes que Cádiz mira al mar. Pues tenemos una escultura que mira al mar, que no nos la pintemos. Y ese mar que siempre ha sido la puerta de entrada de tantas noticias, de tantas riquezas, ¿verdad? ¿Cómo ha ido variando a lo largo de los años? Mira, las fronteras terrestres se pueden más o menos cerrar, pero las fronteras del mar no, porque un barco de Italia trae las noticias italianas. Y las noticias francesas de la liberación y de la revolución francesa entraron primero por aquí. Y quieras que no, la gente decía, mi corazón es español, pero me gusta esta libertad que traéis vosotros. Los que comulgaron fueron acusados de francesados, pero quizás tendrían que haberse visto como personas de la modernidad. Es tan difícil juzgar la historia. Pues ahí nos quedamos con esa historia que usted nos ha traído, trocitos de nuestra historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María. Y esperamos contar con usted en otra ocasión, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, tengo lo que decía, aquí estoy. Gracias. La historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra gente, Ahí se queda, señoras y señores. Nosotros volvemos, nos acompañó durante estos minutos. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos cuenten ustedes también esa historia de nuestra gente, de nuestra tierra, que conozcan. Las estamos esperando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Y recuerden, conociendo nuestro pasado, comprendemos mejor este presente. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.